Hola Emanuel Que ve la cosa, la jornada es sole María serena, dopo una tempesta Belaria fresca, parecchia una festa Que ve la cosa, la jornada es sole Que ve la cosa, la jornada es sole Que ve la cosa, la jornada es sole Oh sole, oh sole mio Está en fronte a te, está en fronte a te Cuando fa notte, oh sole se ne se ne Me venne quasi, la melancolia Soto a penesta, tu ya restaría Cuando fa notte, oh sole se ne se ne Manda, tu sole, chiude la lumina Oh sole mio, está en fronte a te Oh sole, oh sole mio Está en fronte a te, está en fronte a te Oh sole, oh sole mio Está en fronte a te Está en fronte a te Oh sole, oh sole mio Está en fronte a te Está en fronte a te Está en fronte a te Mua